democracia bajo amenaza columna de miguel uribe turbaix senador para la república la democracia liberal que damos por hecho está bajo amenaza en todo mundo los modelos autoritarios populistas se vienen consolidando en colombia petro representa la principal amenaza e insiste en desdibujar las instituciones a su favor esta semana nuevamente pretende presionar la aprobación de sus reformas antisociales y anacrónicas movilizando a sus funcionarios instrumentalizando a las organizaciones sociales y financiando todo con recursos públicos el presidente se ha caracterizado por sólo respetar las decisiones judiciales y administrativas que le convienen las que son contrarias las desconoce es famoso por sus diferencias con las cortes los periodistas los organismos de control el congreso y en general con quien piensa diferente su sectarismo busca cancelar a quienes no lo apoyan ciegamente volviendo los sujetos de señalamientos casi siempre sin fundamento quienes defendemos la democracia liberal defendemos el estado de derecho la separación de poderes la economía de mercado la propiedad privada la protección equitativa de los derechos humanos las libertades individuales y la tolerancia y pluralismo político no es fácil comprender las ventajas de la democracia así lo demuestran las cifras del informe 2023 del latino barómetro en donde sólo el 48 por ciento de los colombianos dicen preferir la democracia por encima de cualquier otro modelo de gobierno y si bien es sorprendente que menos de la mitad de los ciudadanos respalde en este modelo podría ser entendible pues ante los problemas históricos del país muchos no encuentran los bondades de este modelo para resolverlos es más 80 por ciento de los colombianos dicen estar insatisfechos con esta forma de gobierno paradójicamente es la democracia a pesar de sus dificultades el mejor camino para solucionar estos problemas su opuesto la concentración de poder en la inmensa mayoría de los casos ha demostrado profundizar la pobreza la violencia y la corrupción las instituciones democráticas están perdiendo vigencia frente a discursos populistas fundamentados sobre premisas falsas y el resentimiento social tanto en el mundo donde se experimenta un auge de modelos autoritarios como en américa latina incluyendo colombia según el democracy index para 2022 24 países se clasifican como democracias plenas es decir sólo 8 por ciento de la población mundial a su vez la libertad como requisito indispensable para la existencia de la democracia también está en crisis según el informe de libertad en el mundo 2023 publicado por freedom house 2022 fue otro año más en que la libertad disminuyó sólo 85 países de los territorios evaluados fueron calificados como libres es decir el 40,5 por ciento por su parte 31,9 por ciento de los países se calificaron sin libertad y 27,6 por ciento como parcialmente libres lo más alarmante es que 28 por ciento de la población de américa latina y un tercio de colombia dice ser indiferente entre un modelo democrático y un modelo autocrático a su vez en colombia hasta 14 por ciento de los ciudadanos abiertamente prefieren un gobierno autoritario de acuerdo con los indicadores y cifras aquí presentadas es evidente que el clima político es el apropiado para que siga teniendo éxito el autoritarismo y populismo escribo esta columna para prender las alarmas necesarias para prevenir el único camino que es irreversible perder la democracia la democracia puede perderse por la vía radical la venezolana o la vía menos dramática pero con un efecto similar la argentina recordemos que alcanzar una democracia es muy difícil perderla es relativamente fácil pero recuperarlas prácticamente imposible reflexionemos sobre el papel de los medios la academia los empresarios y los políticos si no reaccionamos a tiempo como la rana en el agua tibia nos cocinan y